Esta es una ley que está encaminada a asegurar el disfrute de los normamientos, de los derechos y garantías consagrados de la construcción de la República para las personas, tanto naturales como políticas, y también de los tratados internacionales que vivos para la República de Córdoba. Esta es una ley que desarrolla un grupo de principios como el humanismo, la igualdad, la legalidad, la proporcionalidad, la impunabilidad, el control de la ejecución, la propensibilidad y también la reexercción social. Es una ley que extiende la intervención del fiscal y un grupo de trámites judiciales que están directamente relacionados con el mantenimiento y la extensión de la pena en Córdoba. Y por supuesto, tiene en su marco normativo una respuesta y una vinculación estrecha con un amplio grupo de presentes constitucionales, más de 68 presentes constitucionales están presentes y desarrollados en esta nueva ley de discusión penal, que es una ley de nuevo tipo en nuestro país que no tiene precedentes en todo el periodo constitucional y por tanto viene a agrupar toda una amplia gama de discusiones normativas dispersas que tenía hoy ese encargo de regular de alguna manera la forma en que estamos imputando las sanciones penales y que aquí se resume y por supuesto construye una guía base para su cumplimiento y el restrito de ser más acortó mucho más. Y esto tiene que ver básicamente con la posibilidad, la facultad que tiene el fiscal de inspeccionar directamente por sí, a través de todos sus órganos, desde el nivel de él, el municipio, hasta la nación, comprobar cómo se observan esos derechos y garantías que establecen nuestra Constitución de la República y nuestro Estado Internacional en todos los lugares de internamiento y detención del país. Esta es una ley que además incorpora, da una mayor participación a los familiares, a los abogados de la defensa, en aquellos trámites relacionados con las personas sancionadas que de alguna manera posean vínculos con ellas y que permiten realmente tener una presencia efectiva en determinados momentos del control o la ejecución de estas sanciones penales. Bueno, lo entero es una ley novedosa, una ley que damos antes posibilidades a las personas cubanas que también rima para capturar los dos residentes alternativas para el cumplimiento de las asociaciones que ya tienen en el campo de la fuerza.